Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Una disculpa antes de empezar con este video, si no quieren escuchar esto pues simplemente adelantan el video y ya. Quiero pedirles una disculpa porque he estado inactiva pues estas últimas semanas, tanto la pasada como esta, pero como les platiqué por Instagram, me ha estado... Me ha estado costando un poco de trabajo encontrar como mi inspiración, como mi determinación hacia todo, crear contenido, hacer videos, pararme frente a ustedes, hablarles, hacer historias, de hecho tampoco en Instagram me había estado muy presente, de hecho días sin subir nada. He estado dudando un poco de mí, dudando de mi contenido, dudando si todo lo que hago les gusta y pues eso como que alimenta un poco el que no me pueda motivar, o sea no... Hay días que me levanto con mil ganas de grabar, grabo hasta 3, 4 videos seguidos y estos últimos días simplemente no encuentro eso. Entonces, les pido por favor que si me quieren ayudar, en los comentarios me pueden poner qué tipo de videos les gustaría ver, qué creen ustedes, como que... no sé. Pues sí, qué quisieran ver, qué contenido les gusta más, porque luego me ponen mucho de terror por WhatsApp, hago terror por WhatsApp y, o sea, no, ese video muchas veces dicen que no tienen nada de visitas y cosas así. Entonces, pues bueno, básicamente eso es todo lo que les quería decir, pero pues bueno, sigamos con los videos. Les voy a dejar mis redes sociales por aquí por si me quieren seguir, Instagram va a estar apareciendo por aquí por los lados. Disculpen los cohetes, pero... ay, aquí en mi ciudad son fanáticos de aventar cohetes a pesar de que les están dice y dice que los perros, que los niños autistas y los bebés y ancianos y todo el mundo les causa mal medio ambiente, les vale. Y también les voy a dejar mi Facebook por aquí abajo por si también quieren seguir por allá. Y pues bueno, vamos a empezar con este video, que el día de hoy les traigo 3 historias paranormales que ustedes me mandan. Si tú quieres mandarme tu historia, mi mail va a estar enlistado en la cajita de descripción. Simplemente abre esa cajita que está abajo y ahí vas a encontrar mi mail. Ahí me puedes mandar tu historia con videos, fotos, audios, todo lo que tú quieras. Así que vamos a empezar con la primera historia. Ok, la primera historia creo que quien me la manda se llama Yulisa. Tu mail es Febe Yulisa, pero no me pusiste tu nombre, entonces realmente no sé si sí sea este tu nombre. Pero ella me manda unas fotos, unas imágenes, son unas capturas de pantalla de las cámaras de vigilancia que tiene un tío de su cuñada. Ya que él instaló cámaras de vigilancia por fuera de su casa, ya que él trabaja el turno nocturno y se queda su esposa e hijos en su casa solos todas las noches. Por lo cual decidió instalar unas cámaras para alcanzar a ver si alguien intentaba meterse a robar o lo que sea. Y pues bueno, como medida de seguridad, entonces pues constantemente está checando las cámaras. Esto ya ha pasado otras veces, pero esta vez decidió como que tomar screenshots y mandarlos para pues, para que le creyeran, para que realmente vieran lo que estaba pasando. Si se fijan en las imágenes, dice más o menos que son las 3.43 de la madrugada. Nos manda una, dos, son cuatro imágenes. Y dice que la casa del tío de su cuñada vive a la vuelta de su casa. O sea, entonces pues más o menos es el mismo, pues sí, la misma zona. Lo que se alcanza a ver, bueno, lo que ellos alcanzan a ver y yo también, es como la figura de una niña. Pero en la primera foto que les voy a poner se ve una figura súper alta. No se ve tanto así como tal cual una niña. No sé ustedes que vean bien ahí. Pero dice que, o sea, el caso de que sea una niña perdida, a las 3.40 de la mañana, pues, pues era así como que para que estuviera pidiendo ayuda o mínimo la estuvieran buscando. Dice que, como ella vive por ahí, les digo, no hay muchos niños ahí. O sea, escuchen la cuetiza, estoy harta. Pero bueno, ella dice que todos se conocen en esa cuadra, en esa zona y que no hay niños. Y que haya un niño, una niña, pues a las 3.40 de la mañana, ahí sola, pues como que no es muy viable. Y además, les digo, no es la primera vez que notan esto en estas cámaras. Y si se fijan, pues en las capturas que nos mandó, se ve que esta figura está viendo fijamente hacia la cámara. ¿Cómo podrían saber que hay una cámara? No sé, pero, o sea, ¿por qué no llamar a la puerta si está perdida para pedir ayuda? ¿Por qué andan esas horas? Muchas preguntas, pocas respuestas. Pero ahí están las imágenes. ¿Ustedes qué opinan? Ok, vámonos con la segunda. Ella es Paola. Y Paola nos manda un audio de WhatsApp. Yo sé que estas situaciones les gustan muchísimo. Porque WhatsApp es una aplicación que todos, todos usamos seguido. Si no es que todo el día tenemos ahí el WhatsApp. Y ella estaba platicando con su novio. Dice que su novio tiene en su casa alrededor de unos 8 gatos. Y hace unas semanas atrás, su tía le había regalado uno pequeñito. Entonces, pues, ahí su novio están platicando del gatito. Y él le manda un audio para que escuche que el gatito estaba con él y que estaba ronroneando. Ella escuchó el audio así como... Ah, ok. Lo vuelve a escuchar porque tenía, o sea, captó algo raro. Y se escucha una voz. Dice que entre ellos dos, la palabra que notan que dice, o sea, los dos fue sangre. Pero dice que su novio escuchó a Keline y dijo, hay sangre. Y ella escuchó, quiero sangre. Pero la palabra sangre se escucha. Y pues nos manda el audio. Así que vamos a escucharlo. A ver ustedes qué captan de esto. Y la tercera historia es de Victoria. Victoria vio uno de mis últimos videos que les cuento de experiencias paranormales. Y en ese video yo les pregunté que si ustedes les había pasado alguna experiencia paranormal con algún familiar que hubiera muerto o que ustedes supieran o se dieran cuenta que realmente el espíritu que, pues, los estaba como espantando o que estaba ahí con ustedes fuera su familiar. Y ella dijo que ella sí. Entonces nos manda su historia. Ella dice que su experiencia fue con su abuelo, ya que su abuelo murió a los 15 años. Cuando ella tenía 15 años, perdón. Y ella actualmente tiene 21. Es decir que ya pasaron 6 años de esto. En la casa donde Victoria vivía, solamente vivían su mamá, ella y su abuelo. Su abuelo ya estaba muy, muy enfermo. Decía que era ciego y que era sordo completamente de un oído. Y pues ya, o sea, estaba como ya muy, muy, pues, enfermo. Porque no podía comer. O sea, bueno, ya como en sus últimos días, no podía comer porque toda la comida le caía pesada, le caía mal en el estómago. Y tampoco podía ir al baño. Entonces se quejaba mucho de esto. Pero cuando la mamá de Victoria lo quería llevar al hospital, su abuelo decía así como de que no, no me lleven porque lo único que ustedes quieren es que yo ya no esté en este cuarto para ustedes ocuparlo. Y ella así como, pues claro que no. O sea, pues te queremos llevar al hospital porque estás enfermo. O sea, realmente el señor en el que no quería ir al hospital. La mamá de Victoria ya tomó medidas como más fuertes. Llamó a sus hermanos, a los tíos de Victoria. Y les dijo, ¿saben qué? O sea, necesito que me ayuden a llevar, pues, al abuelo de Victoria a la fuerza al hospital. O sea, esto no puedo seguir así. Entonces así se hizo. A fuerza lo llevaron al hospital. Y, o sea, lo vi y dijeron, no, es que este señor tiene que quedarse aquí internado. Y pues bueno, así sucede todo esto. Victoria y su mamá se regresan a su casa. El señor se queda internado en el hospital con otra de las tías de Victoria. Y ya pasa un tiempo. Y ese día dice Victoria que, pues, sí le lloraron a su abuelo y todo porque estaba internado. Que se acostaron como a las 12. Ellas estaban durmiendo. Y dice que algo que nunca le pasa, a las 5 de la mañana ella se levanta por agua. Y así como si casi casi ella estuviera en automático, le digo yo. O sea, casi sin darse cuenta. Despierta a su mamá y su mamá le dice, ¿qué, qué pasa? Y le dice, este, está tan pendiente de tu celular. Mi tía te va a hablar porque te va a decir algo de mi abuelo. Y su mamá así como, ok. Pasa un tiempo y, o sea, sí, de que minutos, una hora, dos horas. Se despierta Victoria porque escucha a su mamá llorar. Ya le dice, ¿qué, qué pasó? Pues es que tu abuelo ya murió. O sea, como si ella ya supiera lo que fuera a pasar, le dijo y pues efectivamente su abuelo murió. Entonces, pues bueno, ya se hace todo el proceso. Pasan del duelo, de que pues ya lo entierran, el funeral, etcétera, etcétera. Y pasa pues algunos días y su mamá le dice, bueno, pues ya que no está tu abuelo, pues ya vete a dormir aquí en el cuarto. O sea, ya que cada quien tenga su cuarto porque su mamá y ella compartían cuarto. Solo había dos cuartos en esa casa. Y pues bueno, ya que estaba ahí, ella estaba acomodando sus cosas y decía que sentía así como, como el cuarto frío. Pero notaba que solo era en su casa, en su cuarto, perdón, en ese cuarto donde era de su abuelo. Sentía frío. Y pues bueno, ya se llegó la hora de dormir. Dice que tiene dos perras. Las metió con ella para, para que durmieran con ella. Y pues ya se puso los audífonos e intentó dormir. Cuando estaba intentando dormir, escuchaba pasos. No sé si les ha pasado que están escuchando música un poco fuerte, escuchan que les gritan o escuchan que algo se cae o grito o así. Te los quitas y no escuchas nada, pero te lo duras a poner y otra vez. Eso fue exactamente lo que le estaba ocurriendo a Victoria. Y pues bueno, se quitó los audífonos y fue así como, ay ya, prendió mejor el ventilador porque hacía calor. Y ya. Después, o sea, intenta dormir y escucha que los, pues las perras están haciendo, dice que era un ruido entre ladrido, entre que estaban gruñendo, pero un ruido que ella nunca había escuchado que estuvieran haciendo, que lo hubieran hecho antes y estaban viendo hacia la puerta. Ella así como que voltea y alcanzó a ver que alguien estaba sentado en la silla, que era de su abuelo y que hasta estaba agarrando como el ventilador. La figura era totalmente, o sea, ella la reconoció, que la vio por segundos porque ella dice que en cuanto vio eso salió, pero zumbándole de ahí, corriendo al cuarto de su mamá. Ella dice que era perfectamente la figura de su abuelo, que puede ser que no le haya parecido, pues que ya hayan ocupado su cuarto porque era algo que decía en vida, que no quería que ocuparan su cuarto. Y de ahí ella dijo, yo no duermo aquí. Duró mucho tiempo en el cuarto de su mamá. Sí, de repente se quedaba acá, pero con la televisión prendida, luz, todo, y desde ahí no puede dormir sola, así como que en total oscuridad. Necesita la televisión, la luz o, no sé, el ventilador, algo que esté ahí como haciendo compañía. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Si era el abuelo? ¿No era el abuelo? ¿Qué creen? Y bueno, esas han sido las tres historias del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho y de verdad muchísimas gracias por su apoyo, tanto aquí en los comentarios como en mis otras redes y demás. Se los aprecio muchísimo, de verdad, si no fuera por ustedes, yo creo que yo ya hubiera dejado esto. Y pues bueno, los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Les mando muchos besos. Bye. Bye.